Queremos justicia, no bla 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 Queremos justicia, no bla 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 Lo que nosotros exigimos es que se esclarezca este hecho No estamos acusando a nadie, que fue fulano, que fue prensado Lo que sí, sí hubo fue un fallecimiento Un fallecimiento Un fallecimiento de una madre joven, 34 años Le atran en estado de salud normal, no deteriorado como se dijo Porque aquí están personas que la trajeron Incluso en la sala hasta comió algo O sea una persona que está muy grave no come Como médico usted sabe Y pues mandaron a buscar un medicamento No hemos dicho que es el medicamento Pero de que se le expuso el medicamento inmediatamente Para nosotros es un asunto de preocupación Porque nosotros no queremos que nadie se muera De hecho a la supervivencia y a la sobrevivión Sobre todo ¿Qué pasa? Nosotros no podemos emitir un juicio Ni podemos decir, como usted bien expuso ¿Qué pasó? En el momento que pasó Ni cómo pasó Porque todavía no tenemos un preliminar De una necropsia que se hace en estos casos A ustedes se les ha dicho por los diferentes medios de comunicación Que estamos a la espera nosotros también De que esa necropsia llegue Lo que pasó lo vamos a saber Pero tenemos que esperar la necropsia O sea es una preocupación No creen ustedes Para el hospital Para la dirección y la subdirección Y todo el que trabaja en salud ¿Eh? Que esto haya poco Queremos justicia Bla, 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 bla